Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal Daniel Gamer y su servidor Daniel Ponce Y hoy te voy a enseñar como hacer stream en Twitch de dos maneras diferentes, así que empecemos pues Muy bien, ya que estamos en nuestro canal de Twitch, nos vamos primero aquí a nuestro logo Y nos vamos en la parte de configuración, una vez que estamos en configuración nos vamos a canal y videos Y aquí te va a mostrar esta, clave de streaming principal, ahora nos vamos aquí en copiar, solamente vamos a copiar Listo, nos vamos a nuestro OBS y en la parte de aquí de ajustes nos vamos a transmisión y nos vamos a Twitch Si, a ver perdón, en Twitch, muy bien, conectar una cuenta recomendado y aquí te va a decir tu usuario Pones tu usuario y más la contraseña que tengas aquí, pones iniciar sesión Si tienes la verificación de dos pasos, tienes que seguir aquí y tienes que hacer esto Una vez que ya le hicimos esto, pones solamente enviar Y listo, dependiendo de sus comentarios te voy a enseñar como poner esto o complementos del chat en Twitch Pero es dependiendo de sus comentarios Ahora, nos vamos nosotros a aplicar y vamos a aceptar Muy bien, y aquí está el chat, vamos a cerrarle porque si no, bueno esto ya, esto es dependiendo claro de ustedes Bueno, vamos con la segunda manera, en esta segunda manera tienes que ingresar a la descripción que te voy a dejar en este video Y vamos a ingresar, es restream.io Si, tienes que registrarte con tu email, aceptas y todo eso y te va a aparecer esta parte Nos vamos a lo que nos interesa en Twitch, si, nos vamos a lo que nos interesa en Twitch Y aquí te va a decir solamente conectar en Twitch Una vez que ya entra hasta aquí, podemos darle autorizar Una vez que ya le dimos, ya le dimos pues para autorizar los dos pasos y todo esto Aquí, bueno esto es lo que siempre va a salir, no sé Bueno, y aquí puedes ya transmitir incluso desde la página, desde restream.io Si, si tú quieres agregar un canal más, puedes agregar un canal más Una vez que ya ingresaste a este canal, nos vamos en la parte de Esto es para poner lo mismo lo que es la configuración y todo esto, si Ok, nos vamos a la clave de usuario, es la copia esta, copias, si Pones copiar, control C, nos vamos a tu OBS y así mismo nos vamos a ajustes Vamos a transmisión y aquí vamos a poner personalizado Pones la URL que es esta, pones la URL, servidor, control V Ahora vamos a poner aquí en esta parte de, estás cruzando tu clic aquí, si Vamos a poner aquí, listo y nos vamos a nuestro OBS y ponemos control V Aplicamos y aceptamos Y bien chicos, esto ha sido todo por el tutorial de hoy Ya saben que hay dos maneras para conectar tu streaming de Twitch Igualmente también para, si dependiendo mucho de este video, si es muy apoyado Te voy a hacer la segunda parte, lo que es como transmitir desde YouTube En dos maneras diferentes transmitir en YouTube, si Te va a aparecer justamente en la parte de aquí una encuesta Lo cual va a decir la siguiente pregunta ¿Crees tú que se puede hacer una multitransmisión en Twitch siendo afiliado? Déjame tu respuesta por favor acá arriba en la encuesta Y acá abajo también en los comentarios cuál es tu respuesta y dime lo que tú quieras Estoy abriendo a cualquier comentario, pues chicos esto ha sido todo por el tutorial de hoy Ya saben chicos, estoy subiendo tres veces por semana un video nuevo Y ya saben, si te gusta este contenido no te olvides de dejar tu poderoso like Suscríbete, activa todas las notificaciones Y en la descripción de este video también te voy a dejar mis otros dos canales Que uno estoy haciendo todos los días stream Que se llama Danielito1981 Este canal obviamente Y el otro canal que tengo solamente para resúmenes de videojuegos chicos Así que bueno, conmigo es hasta otro día chicos Chau chau